Bueno, bueno Voy a ver si puedo compartir mi pantalla A ver Pero es que me encuentro Donde está Ay, no me deja, no me deja No me deja compartir esta pantalla Bueno, muy buenas noches a todos y todas Ya vamos a comenzar con la clase Voy a intentar, es que no me deja compartir La pantalla de la cartilla Voy a buscar otra estrategia para poder presentarla ¿Listo? Entonces espérenme en un momentito Mientras también se van conectando las demás personas ¡Gracias! Bueno, muy buenas noches a todos ¡Gracias! 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 Bueno Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy Para iniciar Es importante Sería importante Que todos y todas Partamos De una pregunta ¿Sí? La pregunta sería Para nosotros ¿Sí? Eso en el entendido De que en el día a día Manejamos Un lenguaje Unas palabras Entonces La palabra del día de hoy Con la cual vamos a iniciar Es el romanticismo ¿Sí? Esto como para poder hacer como ese ejercicio Recordar ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué es lo que nos han contado eso? ¿O en qué para nosotros Qué se refiere la construcción De la romanticismo? Entonces El que quiera hablar Y contarnos un poco De qué es lo que opina Piensa o sabe En referencia a este concepto Que es el romanticismo Pues puede alzar la manita Y pues Contarnos un poco Antes de iniciar Esta aventura Por los movimientos Culturales, sociales Y políticos Que incluyen la literatura En este caso El romanticismo ¿Sí? Entonces ¿Quién nos quiere contar? La idea es que Participen todos Y todas A ver ¿Quién se anima? Bueno Por esta plataforma Pues A ver ¿Quién se anima? Recordemos la pregunta O sea ¿A qué ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A ver ¿Quién nos cuenta? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién nos cuenta? A ver No sean tan tímidas Es un movimiento cultural Es un movimiento Cultural ¿Sí? ¿Pero a qué te suena? Cuando tú ves una novela Y dicen Ay, mire, eso es muy romántico ¿Cierto? ¿Qué elementos tiene Para que sea romántico? Por ejemplo ¿Qué queremos que sea? A ver, a ver ¿Quién nos quiere contar? ¿Quién nos quiere contar? ¿Qué elementos podemos encontrar de eso que es romántico, no? ¿Qué cosas? ¿Qué hacen que las cosas sean románticas? ¿Cómo demostrarle sentimientos a otra persona? Sí, muy bien Los sentimientos es un elemento importante, ¿cierto? Las formas de sentir el mundo ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? ¿Pueden ver mi pantalla? Oye, están tímidos Oye, la señal Sí, señor Sí, la veo Sí, está bien Eso A mí me gusta que Entonces Quedan sin preguntas Me interesa Si ustedes quieren De pronto en el camino Que yo vaya narrando Como contando los hechos históricos Y los procesos Que dan posibilidad A que este movimiento Cultural Llegue Y se introduzca en la literatura ¿Cierto? Y ustedes tienen preguntas O cosas Pues Yo voy a estar atento Para que todos y todas Pues Tengan la posibilidad También de participar La idea es que pregunten Pregunten Arriesguense a preguntar ¿Sí? El hecho de escuchar No es suficiente Para aprender ¿Sí? Necesitamos también Debatir Debatir lo que aprendo Y de esa manera Pues yo puedo Afianzando Eso que yo Quiero entender O quiero aprender ¿Listo? Bueno Entonces Vamos a iniciar El día de hoy Hablando de El romanticismo Y el realismo ¿Cómo? Movimientos culturales Que entran Precisamente En unos momentos históricos Importantes De la humanidad Y que entran A una fuerza Importante A la literatura Donde Asimismo La literatura Nos cuenta Y presenta Unas características Como para que Eso sea muy particular Para hablar del romanticismo Y hablar del realismo ¿No? Acá ustedes pueden ver La cartilla ¿No? Ustedes pueden ver La cartilla Acá en pantalla Lo que podemos ver En este pequeño cuadro Que nos muestra La cartilla Nos presenta Es Es Como un mapa conceptual Que parte De El siglo Diecinueve ¿Cierto? Ahí se desprenden Dos movimientos culturales Que suceden Durante Ese Ese tiempo ¿No? Estamos hablando De que cada siglo Son cien años Entonces Pues El romanticismo Precisamente Tiene Un origen Y pues Como Ayuda A emerger Otras cosas Pues da posibilidad Que el realismo Surta Este cuadro Que ustedes ven ahí También nos resume Varias de las cosas Que queremos hablar El día de hoy ¿Sí? Entonces En el entendido De que pues Durante ese lapso Del siglo XIX Con todos Esos cambios culturales Que se dan Pues el romanticismo Entra A aportar También a los cambios sociales Y se ve reflejado También en los procesos De la literatura ¿No? Y acá nos presenta De forma práctica Bueno Unos Unas Unas Bueno Unas Unas Descripciones Por ejemplo Que nos Bueno Nos sitúa un poco A lo que estaba sucediendo En la época ¿Sí? Como el enfrentamiento Conservadores Moderados Y liberales Progresistas La audidad De las normas De la rigidez La libertad De formas y temas Expresión de los sentimientos Nos plantea Nos plantea Unos autores De forma rápida ¿Cierto? Y en el realismo Pues también nos plantea Otro tipo de elementos Que precisamente Surgen en contraposición Del romanticismo Dado que los cambios sociales Y políticos Se dan En el mundo ¿Sí? Entonces Los voy a entrar A desarrollar ¿Sí? Bueno Entonces Como les venía diciendo El romanticismo Como una de las compañeras Lo explicó Es un movimiento Cultural Que entra Desde Europa Y que se extiende A las otras partes Del mundo A través De esas transformaciones Sociales Culturales Políticas Y económicas Donde Nos permite Digamos Entender Unos cambios Sobre las formas De sentir De ver Y estar En el mundo ¿No? Entonces Por ejemplo Aunque en el texto De pronto nos habla Que Entre el siglo XIX Se desarrolla El romanticismo Y el realismo En Europa Porque se vuelve En Europa Realmente Ya venía Desarrollándose Con un tiempo Bueno Con una época Un poco más atrás ¿Sí? El romanticismo Viene surgiendo Es a finales Del siglo XVIII ¿Sí? Y es producto Del pensamiento Europeo Donde Parte Como un hecho Fundamental El surgimiento De la ilustración Para todos Y todas Por ejemplo La ilustración Surge en Alemania Estamos hablando La Alemania Del siglo XVIII Una Alemania Que estaba preocupada Por la cultura Estaba preocupada Por volver a recoger Esas preguntas Importantes Sobre el mundo Y pues A través de ese proceso De la ilustración Que surge en Alemania Y que se extiende En Francia Y después En los demás Países de Europa ¿Sí? Es que Plantean Un elemento Importante Y es que El libro Para los Ilustrados Se vuelve La herramienta Fundamental Del conocimiento Entonces La ilustración Es precisamente Donde llegan Las personas Y llegan Los ilustrados En Alemania Y comienzan A sistematizar Todo lo que más puedan Del conocimiento Del mundo Y construyen Algo que nosotros Conocemos Como las Enciclopedias ¿Sí? En ese tiempo Las enciclopedias Pero enseñan Unos libros Precisamente Que servían Para poder Clasificar Todo lo que estaba En el mundo Hasta el momento Y pues eso Dio paso A pensarse Nuevas formas Y nuevas maneras En que Se debería pensar El mundo ¿Cierto? Esto Este cambio Cultural Con la ilustración Y con el posicionamiento Del libro Como un elemento Fundamental En el mundo Pues permitió El desarrollo De nuevas De nuevas De nuevas corrientes Y cambios culturales Entre esos El romanticismo Que tuvo un auge O sea Tuvo su auge Importante A mediados del siglo XIX ¿Sí? En la ilustración Digamos que En el siglo XIX Pasaron muchas cosas En el mundo Después de la ilustración ¿Sí? Ya venían Una serie De cambios importantes Entonces venía La revolución industrial Con la entrada De la máquina Que entra a transformar Las formas De producción Y las formas De organización social O sea Es decir que Ya el campo El cultivo ¿Sí? O las artes O los oficios Como el Como de pronto La herrería Como de pronto La carpintería Entre otros oficios Así Pues estaban pasando A una serie De transformaciones Porque entra La máquina Y entra a cambiar Ya el método Por formas masivas De producción Y no solamente Eso Ya entraba A desplazar Pues esos Esos pequeños Espacios Políticos Y económicos Sobre Sobre cómo Se fabrican Las cosas Y sobre En este caso Cómo es que También el consumo Entra A transformar Las ciudades Y las fábricas El sufrimiento De las fábricas También hizo que Todas las personas Comenzaran a desplazarse A unos lugares A las grandes ciudades Precisamente A trabajar En las fábricas ¿Sí? Entonces Todo esto También lleva Y todo esto Se 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 Con esa ruptura Cultural Con esas transformaciones Y esas necesidades Del hombre Por la ciencia Y el conocimiento Es precisamente Que se rompe Esa Pregunta Y surge Precisamente El renacimiento Y en el renacimiento La pregunta Ya no era Dios Era el hombre O sea Era el hombre Como el centro Del mundo El El ideal Del hombre O sea Cómo debería ser El hombre En la sociedad En el mundo Y en Y en las demás Disposiciones Que tenía Frente a A Cómo se debía actuar Y cómo sentir ¿Sí? En la ilustración Vemos que esos cambios Se van transformando ¿No? Porque pues ya El conocimiento Comienza a tener Un tinte poderoso Hasta una condición De poder Porque no cualquier persona Podría leer Y escribir ¿Sí? Eso se volvía también Unos elementos De De poder Porque pues Excluía a las poblaciones Del acceso Conocimiento Pues Solo se podía leer Escribir A aquellos Que tenían Conocimiento De la lectura Conocían El orden Alfabético Poder Precisamente ¿Me escuchan? Sí Sí señor Que el Que esa pregunta Del hombre Se seguirá Desarrollando Ya cuando Entra El romanticismo ¿Sí? Tomaban temáticas Que estaban basadas En el individualismo Y en la libertad ¿Cierto? Donde los aspectos Políticos Morales Y artísticos Eran Fundamentales Para poder Digamos Dar a Expresar Esos sentidos ¿En qué sentido El individualismo? El individualismo No es una cuestión Del egoísmo ¿Sí? No es Eso no es lo que se quiere Referir El individualismo No quiere decir Es En el aspecto Del individuo De que Ya no era La generalidad Dar una explicación De que eran las cosas Como si fueran Por fuera del mundo Sino que el El individuo Tenía un papel Preponderante En el mundo Y Por lo tanto Esa Pugna Por 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 todo lo que El hombre está sufriendo O sea La esclavitud Y Y todos esos sucesos Que ponen en crisis Las formas organizativas De la sociedad En especial Sobre todo Porque veníamos De la edad media Donde Era Era jerárquico O sea El poder Estaba centrado En el rey Y pues Con Con todos Esos cambios De 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 Formas sociales Pues Se buscó Que el hombre Comenzara a adquirir Derechos Entonces Digamos que Esas influencias Por ejemplo En el caso de Francia Que fue donde Se dio La revolución francesa Estableciendo Los 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 parámetros Para poder Posicionar Una primera carta Magna Sobre los derechos Del hombre Alimentaron Es Precisamente Esas formas En que Se fue Construyendo Las temáticas Y las características Que cogió El romanticismo Para hablar Por ejemplo En el tema De la libertad Y en ese momento Con el romanticismo Con el romanticismo Se Reivindicó Al ser humano Como un individuo Potente O sea Concreto En el mundo Y Se valoró Mucho La subjetividad Es decir Que hasta Las formas De escribir Ya no estaban Basadas Como en Que lo que Sucede afuera Sino como La persona El escritor O el poeta El novelista Desde su forma De sentir Tan particular Podía expresar Y representar A través del proceso Escritural El mundo Y construir Mundos de fantasía Mundos Oníricos Mundos Que Que no dejaban Por ejemplo Atrás Los sucesos O los elementos Históricos En que estaban Situados Y pasando Las personas En esa edad ¿No? Digo Que los románticos Fueron aquellos Aquellos Que se rebelaron Contra la sociedad ¿Sí? O sea Porque antes Se evadía la realidad Porque no se quería asumir Y solo se centraba En la respuesta De que Dios No era todo ¿Sí? Y los románticos Dijeron No ¿Sí? Ya el pasado Se fue Ya la edad Mediacampo Digo ¿Sí? Estamos ahora En 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 el surgimiento De nuevas culturas Como por ejemplo El anglosajón En Estados Unidos Y las orientales Las que se dieron Por ejemplo En China En En toda esa parte De Que queda atrás De Europa Pues porque igual Esos movimientos Fueron precisamente Como unas ondas Surgen En Alemania Y Francia Y se van extendiendo A partir de De esos Intercambios Económicos Sociales Y culturales Que se van dando Con las poblaciones ¿Sí? Y por ejemplo El romanticismo Así como también Ahorita Con el Realismo En el caso Con el Del realismo Pues lo que nosotros Podemos ver Y encontrar Es que cuando Llegaron A la Conquista De esos nuevos Territorios Que son América Pues Estas formas Culturales También Llegaron Con esos Con esos Posicionamientos Sobre las poblaciones Que habitaban En los territorios ¿No? Que llegó con la religión Y llegó con otras cosas Pero sin embargo También fueron Cargadas Con todo Lo que estaba Pasando en Europa Y que fueron Incluyendo Las mismas Transformaciones Sociales Que se dan En nuestros Países Latinoamericanos Centroamericanos Y pues Ya en la parte Norteamericana Entonces Bueno Otro elemento Importante Que tenía Romanticismo Es que Hablaba Precisamente De mundos Fantásticos Mundos Misteriosos Mundos De otra Tumba Que siempre Son recreados A través De las Oras Románticas ¿No? Y pues Esos seres Fantásticos Los seres Misteriosos Fantasmos O espíritus En penas Pues De lo que Fue cambiando En la sociedad ¿No? Y pues Esto infundió El romanticismo Pues también Infundió Varias Varias Contras De La Literatura Sí Infundió La Pobre Y Y Y Y Y Y Y Cierto Donde pues El género Pues Provee Varias En 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 Fundamental Yo les quiero Leer Este Caso De El Romanticismo Yo les quiero Es Bueno Ya 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 Gracias. No se escucha nada, profe. No se escucha, profe. El profe salió del aire, toca esperar que se vuelva a conectar. Gracias. 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 ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, ya se escucha. Sí, es que se me cayó la reunión. Y como acá está lloviendo, entonces... No se le escucha bien, profe. ...pone algo inestable. ¿Pero me escuchan bien? A veces se le corta la voz, profe. No se le escucha bien, profe. Bueno, nos fuimos quedando... Estábamos quedando como... Bueno, ahora sí me parece que sería lo mejor. ¿Algo? No se escucha, profe. La guía sí se ve bien, profe. Está entrecortada su voz. ¿Sí me escuchan? Sí están viendo, el internet se pone algo molesto. Pero sin embargo, sí me están escuchando. Todos se están escuchando bien porque también puede que la señal para otros esté algo... Sí, pero acá le estoy escuchando. Ya se escucha bien. A veces se corta. No se escuchan. No se escuchan bien. No se escucha bien. Sí, tal vez... Y como, ¿listo? estábamos hablando de romanticismo dentro de la literatura lo que estábamos hablando era que habían unos elementos importantes como por ejemplo cuáles eran los protagonistas cuáles eran las formas en que se hacía uso del lenguaje ¿cierto? ¿qué elementos por ejemplo se presentaban? en este caso hablamos de una ruptura porque pues se busca traer a la literatura el tiempo el espacio el lugar y las acciones ¿sí? también se recodía mucho el sentir de las personas y se valoraba mucho la subjetividad ¿no? generalmente los ambientes oscuros nervosos no se escucha se traba profe no se escucha nada como presentación escuchemos escuchemos se vuelve la voz otra vez ¿no? no se escucha nada no se escucha nada ¿no? Gracias. 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 Pero en nuestro país, ¿cierto? Y para eso yo les quiero compartir un texto que les voy a leer en este momento, ¿sí? digamos que en Colombia pues también llegó estos movimientos culturales en Colombia si en Europa viene de la Alemania desde el siglo XVIII y se va extendiendo y tuvo auge en el siglo XIX pues nosotros tuvimos entrada precisamente más o menos en esa época a mediados del siglo XIX con esas ideas que vienen de Francia de la libertad del hombre de los derechos del hombre entran también con esta corriente a nuestro país entre a mediados de 1830 y 1861 o sea en la época en que estaban peleando contra los españoles y estaban intentando conformar en nuestro país una nación estaban intentando construir una identidad de país ¿cierto? y tuvo el mismo romanticismo también tuvo otra temporada que fue entre 1860 y 1880 o sea un año antes de que se construyera la constitución de Colombia de 1881 ¿sí? y estos sucesos históricos políticos, sociales y hasta hasta militares permitieron influir en la literatura en Colombia ¿no? con con todos los elementos que venían de Europa ¿sí? con todos esas esas características digamos que para esa primera corriente que se dio entre 1830 y 1861 o sea entre esas luchas en que fueron surgiendo las peleas por los territorios en Colombia por la conformación digamos de de o ese proyecto de nación que tenían en ese momento o sea esos movimientos de liberación nacional en contra de los españoles ¿sí? y para poder generar un sistema gubernamental mucho más estable ¿sí? y pues dentro de la misma literatura se exaltó esos valores de la unificación de una nación hay una necesidad de una nación y hay una necesidad de que se reconozca que los los hombres tienen derecho ¿sí? y esa segunda corriente que se dio en 1860 1880 pues se dio precisamente ya un un suceso de organización hacia un estado nacional o sea hacia construir una identidad o sea nosotros desde 1881 hasta 1991 pasaron 100 años o sea tuvimos que pasar 100 años para cambiar una constitución que se acomodara a las necesidades y los retos del nuevo siglo que entraba con la globalización ¿sí? y antes mire todo lo que lucharon para poder conformar una constitución que realmente solo le daban ventajas a los poderosos ¿sí? digamos que los derechos eran todavía una cosa muy nueva y que hasta ahora pues estaba como intentando reconocer y pues bueno la constitución esos cambios pues se fueron viendo de poco en poco como para poder ir configurando la literatura no se quedó atrás ¿sí? en el romanticismo como venía de Europa pues trajo lo mismo intentó por ejemplo en Colombia promover eso que es irracional lo imaginativo lo subjetivo cuando hablamos de irracionales no es por fuera de la razón sino todo aquello que las personas podían sentir ¿sí? o sea era resaltar las emociones y los sentimientos que por eso daba paso a lo imaginativo y a lo subjetivo por eso predominaba en la literatura romántica en Colombia y en las otras partes del mundo la fantasía y ese sentimiento frente a en contraposición frente al pensamiento racional ¿sí? por ser un movimiento que resaltaba mucho el individualismo humano ¿sí? pues buscaba precisamente unos ideales de belleza unas cosas elevadas a hacer lo sublime y a hacer y a reconocer los valores de la naturaleza ¿sí? y pues también dentro de esas ideas y todo había como un saborcito al pesimismo pues porque eran unas épocas bastante complicadas en nuestro país en Colombia pues esos sentimientos románticos se alimentaron pues de esa necesidad de la libertad de la emancipación ¿sí? y por eso en todas las expresiones artísticas como la pintura la literatura entre otras las que apenas se podían ir desarrollando en esas épocas se alimentaron precisamente de esa necesidad y se vieron representadas ¿no? y pues también posicionó una actitud frente a la vida que surge con ese contexto histórico de la independencia de la nación a partir de 1810 en que el realismo pues entra a atravesar nuestro país ¿sí? las características más importantes del del bueno del romanticismo literario que venía desde esas corrientes europeas vuelvo a decir es que resalta esa visión de la subjetividad de las personas es decir que si nosotros ahora podemos escribir o realizar escritos a partir de lo que yo siento creo y pienso del mundo es porque ya el mundo reconoce que yo soy un ser particular y que desde lo que yo siento puedo construir una representación del mundo que me rodea y alimentarla de de todas esas herramientas literaturas de de la literatura que pues permitían también hacer esas descripciones muy particulares del momento ¿no? entonces el romanticismo trajo eso consigo nosotros ya lo tenemos establecido naturalmente pero eso lo trajo fue el romanticismo europeo y que y que estuvo sus transformaciones en Colombia lo imaginativo que era una característica que también venía pues muy muy atada a la subjetividad de las personas pues en esa en ese imaginativo pues comenzó a llegar a a tal punto de confundir la realidad con la imaginación o sea la fantasía entró a tener un papel importante dentro de las visiones y se pueden encontrar en la literatura los ideales individuales o sea los personajes o o o aquellos o aquellas identidades que se podían encontrar en la literatura pues resaltaban era precisamente porque expresaban un sentir y un pensar y unas formas de actuar en el mundo pues por las circunstancias que estaban viviendo en ese momento ¿sí? y sus ideas fundamentales era la cuestión de la libertad ¿sí? el romanticismo está alimentado por esa cuestión de la libertad del personaje que era el centro del mundo y era el hombre ¿no? el sentido del nacionalismo era un sentido de una necesidad de poder tener una identidad de un territorio porque por las guerras las conquistas y pues la emancipación pues no se tenía claro qué éramos ¿sí? en Colombia pues sucedió eso en Europa pues sucedió de otras formas y pues ya ahorita vamos a ver como unos elementos importantes a través de uno de sus referentes en los temas importantes ¿sí? estaba o los temas más recurrentes como del romanticismo volvemos a hablar eran los paisajes ¿sí? o sea por ejemplo podemos hablar de que tenemos literatura donde se reconocía por ejemplo los paisajes de la sabana de Bogotá o los paisajes de Cartagena o los paisajes que se podían encontrar en el medio Magdalena ¿sí? llegando y conquistando y pues dándose un lugar social y cultural ¿no? se resaltó que también los paisajes había una manifestación y una adaptación de las emociones y los sentimientos el romanticismo recoge precisamente y reconoce el papel de las emociones y los sentimientos como algo muy propio ¿no? también en esa exactación de lo nacional del espacio pues se reconoce como todo lo que se trae con el folclor con las leyendas con los mitos y con todo el saber popular y que se podían encontrar a través de las expresiones culturales de los territorios en el caso de Colombia pues teníamos también como esas imágenes fantásticas de los mitos y las leyendas que había de las comunidades indígenas también otro tema fundamental que eso era lo que quería decir anteriormente era que como también había ese deseo de la libertad también estaba esa dualidad y esa pugna por entre la vida y la muerte ¿no? que era como ese dilema existencial que tenían las personas el hombre el padecimiento de ese destino que sobrepasa la voluntad misma de las personas y que pues como también esa vida y esa muerte se ven relacionadas dentro de las problemáticas sociales que se dan en la época ¿sí? bueno acá nos habla de que dentro del romanticismo pues hay muchos referentes que ustedes pueden encontrar en la cartilla esos referentes o estos literatos pues tienen cuentan a través de sus historias sucesos históricos que pueden estar alimentados también de muchos aspectos fantasios pero que pero tienen muy claras las características del romanticismo pero lo que lo que lo que nos caracteriza lo que más nos caracteriza de acuerdo a los a los lugares donde se va desarrollando o sea digamos que en Alemania o en Francia o en los demás países es el contexto histórico donde va donde donde estos personajes escritores pues van desarrollando sus procesos escriturales ¿sí? entonces ustedes pueden ahondar un poco más en internet de pronto viendo o mirando esos 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 autores sin embargo para mí siendo colombiano de nuestro país de acá me parece importantísimo poder ver un referente importante en Colombia que es Jorge Isaac y una de sus obras más reconocidas que ya entra dentro de la literatura universal que es La María escrita en 1897 y pues es una novela bastante destacada del romanticismo literario en nuestro país a pesar de que el romanticismo no solamente influye la novela sino también otros géneros como el teatro la poesía el ensayo el artículo y pues la leyenda ¿no? entendemos que en el caso de Jorge Isaac Jorge Isaac nace en 1837 y muere en 1895 estamos hablando de que Jorge Isaac tuvo que vivir las dos etapas del romanticismo en Colombia ¿cierto? del momento de las luchas por la liberación y ya en la consolidación de una nación y él puso esos sentimientos en la novela La María que es considerada como la obra más importante del romanticismo literario en Colombia pero también una de las obras más resaltadas de este de este autor de Jorge Isaac pues entendamos que a partir de la constitución de 1891 ¿sí? de 1881 en adelante son esas épocas en que la la esclavitud en Colombia comienza a finalizar y esta novela de la María precisamente narra narra la historia de dos personas que se enamoran ¿sí? que precisamente son primos ¿sí? que mientras todo esto sucede pues nombra un poco lo que sucede con esa finalización de los procesos de liberación del hombre y de pues ya de derogamiento de la esclavitud en nuestro país ¿sí? para esto pues yo les voy a leer un pequeño fragmento ¿sí? de del libro para que de pronto podamos encontrar y ver esos elementos importantes de de que nos plantea el romanticismo tanto por las influencias que tenemos de Europa como 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 los elementos que también Colombia dentro de la literatura pues trajo consigo entonces para que también lo pongamos a discusión si alguno quiere de pronto contarnos que también qué pie les voy a leer este fragmentico de del del libro La María de Jorge Isaac se dice así ¿sí me están escuchando bien? Sí, profe se le escucha muy bien Sí, señor dice así viajero años después por las montañas del país de José he visto ya a puestas del sol llegar labradores alegres a la cabaña donde se me daba hospitalidad luego que alabaran a Dios ante el venerable jefe de la familia esperaban en torno del hogar la cena que la anciana y cariñosa madre repartía un plato bastaba a cada pareja de esposos y a los pequeñuelos hacían pinicos apoyados en las rodillas de sus padres y he desviado mis miradas de esas escenas patriarcales que se me recortaban los últimos días felices de mi juventud el almuerzo fue suculento como de costumbre y sazonado con una conversación que dejaba conocer la impaciencia de Braulio y de José por dar principio a la cacería serían las 10 cuando listos ya todos cargado Lucas con el fiambre que Luisa nos había preparado y después de las entradas y salidas de José para poder para poner un gran garniel de nutria tacos de cabulla y otros chismes que se le habían olvidado nos pusimos en marcha éramos 5 los cazadores el mulato Tiburcio peón de la chacra uno Lucas neivano agregado de una hacienda vecina José Braulio y yo todos íbamos armados de escopeta eran de casoleta las de los dos primeros y excelentes por supuesto según ellos José y Braulio llevaban además lanzas cuidadosamente enastadas en la casa no quedó perro útil todos atramojados de dos en dos engrosando la partida expedicionaria dando aullidos de placer y hasta el favorito de la cocinera Marta Palomo a quien los conejos temían por ceguera brindó voluntariamente el cuello para ser contado en el número de los hábiles pero José le despidió con un zumba seguido de algunos reproches humillantes Luisa y las muchachas quedaron intranquilas especialmente Tránsito que sabía bien que era novio quien iba a correr mayores peligros pues su idoneidad para el caso era indisputable bueno en estos elementos que encontramos de esta novela de Corfisard ahí hablan por ejemplo del mulato que era un mulato ¿cierto? era precisamente esas mezclas que se dieron con la colonización ¿cierto? y pues el mulato pues era reconocido también acá como uno de los personajes pues fundamentales dentro de la novela ¿no? y todo lo que se daba como en la cocina quien cocinaba quien se iba a cazar las herramientas que utilizaban entre otras cosas ¿no? y los elementos que hacían particularmente pues nosotros casi no los manejamos ahora pero que en esa época pues eran importantísimos ¿cierto? bueno ese será como un fragmento del libro de Jorge Isaac que es la María y pues vamos a entrar para hablar ahora del realismo o sea después de que todo esto sucedió de esas pugnas y esas luchas por los derechos del hombre y esas posiciones que tenían sobre la libertad y sobre la muerte y la vida ¿sí? y la consolidación de un país pues surge precisamente el realismo como un movimiento también cultural que alimentó esos cambios también sociales culturales políticos del digamos de las comunidades ¿no? pues vamos a decir que así como cuando uno está en un lago ¿no? y el lago está el agua tranquila cuando uno tiene el agua así y uno con una piedra y la tira en el centro del lago pues ahí comienza del centro hacia afuera a ondear ¿no? y se va extendiendo esas ondas hasta las periferias y eso fue lo que sucedió con estos movimientos culturales ¿sí? así como listo pasó en Europa y se movió el romanticismo y ya entra la revolución francesa se lucha los derechos del hombre y comienzan a pelearse y a discutir por las formas de gobernanza se cae lo que es la edad media a partir de de las formas de la monarquía y surge precisamente la constitución de las repúblicas y eso se extiende y ese movimiento comienza a alimentar unas formas y da surgimiento precisamente a ese sentimiento del realismo ¿y qué es el realismo? vamos a mirar ¿qué es el realismo en sí? ¿cierto? el realismo así como el romanticismo fue un movimiento que también surge en Europa a partir de 1850 ¿sí ven? damos cuenta que el romanticismo surge en Europa a mediados del siglo a finales del siglo XVIII y hasta mitad del siglo XIX ¿sí? y llega llega en las épocas en Colombia estamos hablando del romanticismo a mediados de 1810 hasta despuésitos de 1860 ¿sí? mientras eso pasaba acá en Colombia en Europa en 1850 ya estaba transformándose esas formas de relaciones sociales y culturales y está entra el nuevo movimiento del realismo ¿sí? que ya después de tener como esas ideas de libertad ¿sí? y de mentalidad romántica comienza a alejarse un poco más de esa realidad y comienza a darle como un sentido distinto ¿sí? como un conformismo como un desacuerdo por el mundo ¿cierto? y pues comienza a alimentarse de varios movimientos ideológicos como el liberalismo que tiene pues un contenido político muy potente lo que les decía o sea si antes era la lucha por la libertad ahora ya tenemos derechos ¿ahora cómo? ¿qué hacemos con esos derechos? ¿cierto? ¿cómo practicamos esos derechos? y por eso surgen nuevas doctrinas y nuevas formas de relaciones sociales y culturales que podemos encontrar en en el mundo o sea que en esa época no solamente se afecta a Europa sino se afecta a todo el mundo con estas ideas y por eso en el mundo se da también esas corrientes del socialismo el comunismo el anarquismo entre otras ideologías de y formas de ser y estar en sociedad ¿cierto? de producir y de construir en el realismo lo que podemos más encontrar en sus características a diferencia del del romanticismo ¿cierto? es que en el realismo por ejemplo comenzó a darse un un o sea un un lugar importante a la realidad ¿sí? y comenzó precisamente a ser muy viguroso por reconocer qué era lo que sucedía en la realidad ¿sí? las temáticas del 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 movimiento realista en la literatura estaban centradas en la vida diaria de las personas en la cotidianidad o sea ya ya no era como el romanticismo sobre los sentimientos sobre la vida y la muerte sobre lo que yo creo en el mundo como la exaltación de los sentimientos sino por el contrario era resaltando la cotidianidad del mundo la construcción que se daba ahí en ese hacer y en ese ir y venir de las comunidades en la plaza en el centro en la pileta en la en la alcaldía en la callejuela al lado de la carroza ¿sí? en todos esos elementos que se fueron dando de esa vida social ¿sí? todo el tiempo el realismo también estuvo alimentado de esa crítica social y moral sobre la realidad sobre esas dualidades sobre la pobreza sobre la riqueza sobre otros aspectos ¿sí? la objetividad si antes era la subjetividad o sea lo que lo que sentían las personas la exaltación sobre las sobre las emociones y los sentimientos pues con el realismo en la objetividad tomó un papel fundamental o sea no es que el escritor no pudiera decir desde lo que pensaba sino que él decía y sentía era recogía todo lo que sucedía si era era quizás más objetivos no cogía particularidades como en la subjetividad ¿sí? como puede ser el amor como un tema sino decía no la lucha política ¿sí? y cómo las personas en esa sociedad se inmersaban esa lucha política o esas transformaciones sociales que rompían digamos lo que venía lo que ya estaba lo que ya estaba desapareciendo y lo que estaba a veces impuesto ¿cierto? por eso también se dio un lugar importante y detallado como a las costumbres y los carácteres de las personas y los ambientes ¿no? bueno otros elementos importantes es que dentro de la literatura se muestlan nuevos estilos la prosa o sea entendamos la rima como ese parafraseo que tiene un ritmo ¿cierto? como cuando uno lee una poesía que es en rima que termina en la A y su tercera estrofa también tiene la A y en la segunda estrofa tiene la E y en la última estrofa en la cuarta estrofa tiene la E también y que eso genera un ritmo ¿cierto? entra y en la literatura realista la prosa que ya es otra forma de organización textual toma un lugar importante ¿sí? y pues se usó pues un lenguaje muy muy distinto frente a las temáticas y cosas que se produjeron dentro del proceso en que se estableció el realismo ¿sí? en Colombia ¿cierto? en Colombia ¿qué fue lo que pasó con ese realismo? ya les vamos a contar ¿qué fue lo que sucedió con el tema con el realismo? ¿sí? bueno entonces digamos que en uno de los lugares importantes del realismo en Europa pues por ejemplo fue España ¿sí? donde el primer donde uno de los primeros géneros que comenzó a tener mucha fuerza con este con esta forma de pensar el mundo este movimiento cultural del realismo fue el género de la novela de ahí fue que comenzaron a partir muchos de los referentes que comenzaron a alimentar por ejemplo en nuestro país esos sentimientos importantes que traían como el realismo en nuestro país ¿no? digamos que el realismo también se dio de dos formas diferentes en otros países como en Francia ¿no? vuelvo a decir en cada país así como como se fue extendiendo el romanticismo también el realismo fue dando unos tintes importantes y que fueron infundiendo como en la literatura ¿sí? en cambio en Colombia en Colombia el realismo pues también llegó y llegó a mediados fue del siglo veintiuno ¿no? nosotros tuvimos como un cambio importante perdón no en el siglo veintiuno sino quizás en el siglo veintiuno fue cuando tuvo más reconocimiento el realismo en nuestro país ¿sí? digamos que la novela realista recoge muchos elementos literarios de la primera mitad del siglo diecinueve ¿sí? volvemos a decir que esta tendencia ya no se basa en la fantasía ni en la imaginación ni en la subjetividad sino que todo lo que lo que sucede con el realismo en Colombia es que comienza a recoger toda esa realidad social y a darle un tinte de análisis ¿sí? comienza a preocuparse de qué es lo que le sucede a las personas que habitan un territorio de un país y pues digamos que no busca expresarlo a través de metáforas complicadas o fantasiosas sino precisamente busca narrar los sucesos y los hechos de una forma práctica y contundente ¿cierto? digamos que esas características que tuvo el realismo desde Europa siguieron alimentando las tendencias que se dieron acá en el caso de Colombia ¿sí? la naturaleza la observación la descripción pero minuciosa de la realidad de la naturaleza de hablar de los pájaros de las farmas de las formas de los árboles ¿sí? eso los autores hablaron mucho de esos elementos también de la crítica social y la crítica política ¿sí? o sea de como de a través de la literatura poder denunciar esos conflictos de la vida del diario vivir ¿cierto? de las luchas de clases porque pues también en ese momento ya se comenzaba a diferenciar ese poderío y ese cambio entre los que tenían digamos formas de producir o tenían riqueza con los que de pronto tenían otras formas de vivir el campo el campesino ¿cierto? el indígena o lo que quedó de la colonización y ese enraizamiento que hubo con con la esclavitud y con los con lo indígena ¿no? ¿sí? digamos que el cambio la transformación y el cambio social ¿sí? y fueron como unos elementos importantes para considerar digamos que a ciertos elementos de la sociedad como personajes como personajes principales de ese realismo literal ¿cierto? y pues bueno volvamos a decir que los elementos del 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 realismo pues buscaban mucho retratar y criticar la realidad ¿cierto? ya no era volvo a decir no no exactar los sentimientos y el debate entre la vida y la muerte que en en esa lucha también de la libertad sino acá no acá ya es la pugna por reconocer unos problemas sociales éticos y políticos de lo que sucedía en el mundo ¿cierto? digamos que dentro de las novelas yo quiero dentro de las novelas o los movimientos bueno las formas de la escritura de la literatura pues que tenemos la novela una de las novelas que entró a cambiar las formas de ver el mundo y de sentir la misma literatura y que a nosotros digamos que nos ha hecho mucha falta no valorar no tener un lugar importante y que pronto a nosotros en la escuela cuando yo también estudié en el colegio pues no nunca nos dieron mayor explicación pero fue por ejemplo la novela de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes ¿por qué esta novela es una novela realista? porque todo esto que hemos nombrado estas características de hablar de la realidad de la transformación de poder describir de manera fidedigna lo que sucedía en los entornos la crítica ¿sí? el cuestionamiento por lo que estaba sucediendo la lucha de las clases sociales el posicionamiento de lo político ¿sí? y esa añoranza por lo que ya había pasado pues son los elementos importantes que uno puede reconocer por ejemplo dentro de la literatura realista y en este caso de la novela de Don Quijote de la Mancha ¿sí? ahora bien yo les quiero leer un fragmento ¿sí? de Don Quijote de la Mancha para lo que nosotros y nosotras podamos reconocer ¿sí? esos elementos de la literatura de la literatura realista ¿cierto? de cómo se da el realismo en la literatura en este caso a través del texto y de la novela de Miguel de Cervantes ¿sí? hasta el momento alguna pregunta algún aporte algo que quieran decir antes de iniciar la lectura ¿sí? ¿alguien? ¿alguien? a ver si me están escuchando bien de los 25 que están conectados sí se escucha se escucha bueno listo pero profe qué pena es que yo tengo una pregunta es que lo que pasa es que como ya me dejó entrar tarde porque la verdad no tenía internet quiero saber ¿qué guía es esa? es la es la guía número 10 y 11 lo que me están contando compañero al comienzo es que pues posiblemente que ustedes no las tengan pero yo creo que es posible que el profe talos entre hoy y mañana yo creo que mañana estos días les está enviando las dos guías y pues en estas guías se encuentran dos capítulos en la guía de 10 van a encontrar hablar van a encontrar los temas del realismo del romanticismo y el realismo y en la cartilla número 11 van a encontrar el tema del debate que es ahorita que lo vamos a trabajar ¿listo? no te preocupes ahorita se me cayó a mí el internet me tocó cambiar me tocó cambiarme rápido y pues no tampoco te dañes mucho no te preocupes la idea es que por ejemplo ahorita participes y pues sigamos adelante ¿listo? ah bueno señor bueno gracias bueno gracias a ti entonces voy a leer el capítulo número 3 de la novela de Don Quicote de la mancha de Miguel de Cervantes Saber el capítulo se llama donde se encuentra la graciosa manera que tuvo Don Quicote de armarse caballero y dice así y así fatigado desde pensamiento abrevió su venteril ilimitada cena la cual acabada llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza se hincó de rodillas ante él diciéndole no me levantaré jamás de donde estoy valeroso caballero basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano el ventero que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones estaba confuso mirándole sin saber qué hacer ni decirle y porfiaba con él que se levantase y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía no esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra señor mío respondió don Quijote y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero y esta noche en la capilla de vuestro castillo velaré las armas y mañana como tengo dicho se cumplirá lo que tanto deseo para poder como se debe ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en prolos menesterosos como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy cuyo deseo a semejantes fazañas e inclinado el ventero que como está dicho era un poco socarrón y tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones y por tener que ir y por y por y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor y así le dijo que andaba muy acertado en lo que en lo que deseaba y pedía y que tal propuesta era propia y natural de los caballeros tan principales como él parecía y que como su gallarda presencia mostraba y que él en sí mismo en los años de su mocedad se había dado aquel honroso ejercicio andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras sin que hubiese dejado los percheles de Magala Islas de Riarán Compas de Sevilla Azoguero de Segovia o la Olivera de Valencia Rondillas de Granada Playa de San Lucar Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos haciendo muchos tuertos rescuetando muchas viudas deshaciendo algunas doncellas y engañando algunos pupilos y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España y que a lo último se había venido a recorrer aquel castillo donde vivía con su hacienda y con las ajenas recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquier calidad y condición que fuesen solo por la mucha afición que les tenía y por que partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo digamos que con esta primera parte que nos hablan es que Don Quijote digamos que en los capítulos anteriores Don Quijote pues era un hombre que tenía una gran riqueza ¿no? y este hombre se cansó de la vida que vivía a tal punto que pues los libros que los inspiraba a él eran los libros de caballería de la edad media entonces esto es interesante porque él está hablando de que de que esas transformaciones sociales y culturales que se dieron en esos momentos no le satisfacían la vida y que él prefería volver al pasado ser un caballero andante ¿cierto? y no de pronto ser lo que tenía que ser en ese momento yo creo que ese es un sentimiento que en la modernidad todavía tenemos presente muchos de nosotros y nosotras cuando nos vamos desarrollando a través de la vida yo me acuerdo que en este libro hay un autor que se llama Stanislav Zuleta él hace él trabaja mucho es un filósofo colombiano de Cali si es un también pedagogo ya no no tenemos entre entre nosotros él trabajaba mucho este texto y mencionaba que muchas personas no conocían este texto y era interesante pues porque él menciona él mencionó unos apartados que yo les quiero resaltar que los recuerdo acá en presencia de todos y todas en el libro en este libro hay un apartado donde llega un cura o sea una persona que profesa la religión católica y pues obviamente como es un libro que tiene mucho tinto español del castellano el cura se encuentra un Quijote y llega y le dice hey usted no me hagas pensar mis palabras porque exactamente no me acuerdo como acá pero como son las palabras pero llega y le dice como hey usted don tonto don Quijote o como se llama usted en vez de estar persiguiendo gigantes y malandrines más bien usted porque no si o sea porque se va por esas cosas fantasiosas sino más bien va y responde por su mujer y sus hijos si a lo que don Quijote llega y le dice vea pues que mientras yo leo mientras usted lee la biblia yo leo libros de caballería si Stanilao Zuleta como filósofo colombiano llega y le hace un análisis y le dice que que en esa dualidad en esa pugna en ese diálogo que es en la modernidad o sea vuelvo a decir que en todo es constante el hecho de que don Quijote está discutiendo por la modernidad no está de acuerdo de lo que está sucediendo hay una crítica profunda en ese libro en medio de ese lenguaje en medio de la forma que está escrita y en medio de lo que manifiesta de lo que sucede en Europa porque eso sucede en España que tendríamos que Cervantes escribió este libro estando en la cárcel ¿no? estando confinado preso bueno confinado preso y pues lo que quiso por el pronto el análisis que le hace este filósofo colombiano era que que quizás en esa pugna lo que le dice el cura es que que don Quijote era un personaje tonto porque él estaba pues peleando con cosas fantasiosas en cambio lo que don Quijote le estaba diciendo era que pues si él que él tenía que también reconocer pues que a pesar de que la Biblia pues también era un libro pues no le podía estar cohibiendo pues ir por su mundo luchando pues sus propios sueños porque pues también en la Biblia existían los gigantes que fue lo primero que el cura le estuvo negando la posibilidad a Don Quijote o sea diciéndole a ellos deje de estar percibiendo gigantes que no existen y Don Quijote le dice no como que no en la Biblia están el gigante de Goliath y es un ejemplo también de esa crítica que es importante que a pesar de que es un libro escrito de hace mucho tiempo podemos si lo traemos a nuestra realidad nos aporta muchos elementos de ese realismo quizás que nosotros podemos entender y profundizar en la literatura bueno digamos que esta primera parte la voy a dejar aquí con el tema del romanticismo y con el tema del realismo que vuelvo a decir que se dio una Europa y se extendió a otras partes del mundo y que también llegó y alimentó la literatura colombiana en nuestro país enriqueciéndola con muchos temas que yo pues como también profe y lector y pues como como curioso también de las letras pues aconsejaría que se que buscaran y miraran y expulcaran más y profundizaran un poco más de estos referentes que buscaran muchos más que dentro de esa literatura pues alimentan también muchas de las cosas que sucedieron en esas épocas y que pues quizás nos ayudan también a entender qué es lo que estamos viviendo en nuestro presente para esta ya para esta segunda parte yo me voy a tomar un poquito más de tiempo vamos a trabajar el tema del debate ¿sí? la podemos perdón la podemos encontrar en la cartilla número número 12 ¿sí? hasta el momento tienen alguna pregunta alguna inquietud algún aporte ¿qué piensan de los dos textos que hemos estado leyendo? del romanticismo a través de la obra de Jorge Isaac con la María o con el fragmento de Don Quijote de la Mancha que nos plantea un poco sobre el realismo ese movimiento crítico sobre las condiciones de la sociedad ¿a quién nos quiere de pronto contar? mientras yo voy abriendo la otra cartilla y poniendo digamos el tema del debate para trabajar no sean tímidos participen pregunten aprovechen para preguntar preguntar no o sea equivocarse no no es un problema el problema es no querer equivocarse ¿sí? entonces les pido acá a estos estudiantes educandos que pues puedan prender sus mitófonos y pues compartan también su opinión sobre lo que nos ha trabajado hasta el momento de la clase sobre el realismo y sobre el romanticismo y estos dos fragmentos de la literatura a ver vamos a ver ¿quién quiere darnos a compartir? bueno sobre sobre Don Quijote pues deja entender que era un muy buen lector de la Biblia también porque si él hablaba de los gigantes al cura era porque también la leía o sea no solo leía libros de literatura en su forma de él sino también era buen lector de la Biblia correcto sí eso que dices es precioso claro que sí o sea lo que se dice en el libro lo que uno puede suponer del personaje de Don Quijote era que sí él era un lector empedernido pero lo que más le apasionaba a él era la literatura de la Edad Media sobre todo la literatura que hablaba de los caballeros ¿cierto? de las cruzadas y de todo eso que sucedió en la Edad Media sí tienes razón a ver ¿quién más nos quiere comentar sobre estos textos sobre el romanticismo sobre el realismo a ver ¿quién más quiere pender su micrófono para contarnos? a ver a ver ¿quién? ¿quién? ¿quién nos quiere contar un poquito? de su darnos su opinión ¿qué les quedó? ¿qué aprendieron? ¿de qué se sorprendieron? ¿quién quiere prender el micrófono? están muy tímidos ¿qué aprendieron? profe esto yo creo tengo una una duda o sea una duda y pues algo que uno asemeja a la realidad y que pues no sabía así que pues la Biblia sí habla de los gigantes y pues que antiguamente hubieron gigantes como habla también lo que fue en el planeta son cosas que pues para mí pues yo no sabía o no las creía ¿sí? de que hubieran gigantes y ya o sea con todo lo que se lee de historia y de la edad media ahora pues como que sí estoy creyendo que antiguamente se había gigantes claro pues digamos que debatir un poco sobre el tema de gigantes y eso pues pensemoslo más como un personaje ¿sí? como algo como una representación lo que nos interesa es porque se vuelve el centro de una discusión ajá el centro del debate o sea o sea que lo que nos está explicando esta parte digamos lo que leí era que don Quijote pues sabía que para ser nombrado caballero necesitaba de un rey ¿sí? recordemos que el rey en la edad media era el representante de Dios en la tierra también quien estaba enviado para gobernar y dominar sobre otros ¿sí? entonces el rey era que tenía el poder de nombrar caballero a quien quisiera entonces acá habla de un personaje que se llama el ventero que era posiblemente una persona que que trabajaba en un hospedaje en una tienda más o menos algo así y pues don Quijote se le arrolla y le dice venga hermano necesito que usted me dé el don de caballero o sea es ridículo ¿no? al mismo tiempo es ridículo porque pues hasta se burla el ventero se burla pero sin embargo dice que le sigue el juego ¿sí? listo bueno listo está bien ahora de aquí en adelante usted es caballero le dice el ventero a don Quijote y don Quijote ya soy caballero ya soy el caballero andante ¿sí? en este momento es que en este capítulo 3 es que de ahí en adelante es que don Quijote efectivamente sale y vive toda la cantidad de venturas que tiene pero también ahí habla es precisamente de eso porque don Quijote quiere ser quiere volver al pasado es el elemento fundamental porque quiere volver a la edad media o sea si es una persona que tiene haciendas y riquezas porque al comienzo del libro lo dice voy al comienzo a ver que dice dice así dice en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los que lanza de los de lanza de astillero a dar a darga antigua rosín flaco y galgo corredor una olla de algo más vaca que carnero salpicón de las de las más noches duelos y quebrantos los sábados lentejas los viernes algún palomino de añadidura los domingos consumía las tres partes de su hacienda o sea estaba hablando de que era una persona que tenía condiciones o sea tenía buenas condiciones de vivir tenía una hacienda tenía tenía galgos tenía alimentos tenía sí o sea tenía un espacio era importante decía sigue el texto decía el resto de ella concluía sayo de velarte calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de los mismos y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino o sea esta hablaba que se vestía con cosas que no eran cualquier cosa estamos hablando como al comienzo que hacía Rafael Pombo cuando hablaba de la pobre viejecita la viejecita no tenía ni miércoles no tenía nada que comer sino pollo carne queso leche sí eso es lo que hablaba entonces por qué de un momento a otro siendo tan pudiente don Quijote quiere volver atrás y eso solamente eso que es un elemento del realismo es una crítica a la realidad que vivía don Quijote de la época y eso es lo interesante ese es el elemento importante que uno le puede recoger la historia y que se sigue desatando a lo largo de la historia y por eso les daría el ejemplo de que entre esas aventuras precisamente se estrella con el cura y el cura le dice ey usted es muy tonto de estar persiguiendo gigantes que esa la vida no existe y un Quijote le devuelve ay cómo que no existen si la vida dice que ahí está Goliath la vida dice que existe Goliath y entonces lo que les expreso del análisis que le hace el filósofo es que sí mientras que lo que le decía el cura más que todo el cura creía que tenía la razón porque pues él leía la Biblia perfectamente y lo que quería decir quizás don Quijote al cura era que mientras que leía la Biblia pues se leía libros de caballería y para de contar y ahí se puede ver en esa transacción de esa discusión tan básica solo por un gigante se ve también la crítica o sea no me critiques porque yo voy a luchar contra gigantes sabiendo que ustedes en la Biblia también existen ahí entonces usted no puede negar lo que usted cree ¿sí? era la crítica es lo interesante y lo importante y es el elemento fundamental de lo que se puede considerar como el movimiento realista en la literatura ¿cierto? que es precioso o sea encontrar eso y hacer esos análisis son muy preciosos poder encontrarlos bueno ya les voy a compartir mi pantalla con el tema el debate y me gustaría que nosotros hiciéramos un pequeño ejercicio de debate pero para poder hacer ejercicio voy a hacer de forma práctica de pronto así parafraseada tal cual como nos lo presenta la guía número 12 ¿listo? entonces el debate precisamente es una técnica de comunicación y precisamente es un formato de discusión ¿sí? en el debate como cualquier de otras formas de de las en que de pronto las personas y las sociedades se comunican refiere a como un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un mismo tema entre una y dos o más personas ¿cierto? es decir en pocas palabras un debate es cuando una bueno es cuando dos personas o más comienzan a tener posturas distintas frente a un tema ¿sí? lo que busca es que en el debate sea conversado de manera más argumentada y expositiva ¿sí? motivos y con el propósito de digamos de poder ganar una afirmación ¿sí? o sea es decir que en el debate yo puedo llegar yo puedo llegar debatir bueno llegar y contradecir una posición para poder digamos llegar de cierta forma a la verdad ¿sí? es precisamente la necesidad de discutir y pues en el debate hay unas reglas que deben ser acordadas para que se desarrolle ¿no? o sea en algunos casos puede que haya un moderador una persona que intercede no que sirva como referente de quien tiene o quien no tiene la razón sino que de cierta forma permita que no llegue a una discusión donde nadie se deje hablar o sea como que no hay quien entender es decir y ahí no hay nada no hay debate ¿sí? que es una clara diferencia ¿no? en el debate hay un acto de comunicación consciente y ordenada para exponer esas ideas ¿sí? la intención no es destruir al otro con el argumento es precisamente más bien debatir las posiciones para poder ver cuál es la posición que de cierta forma se acerca más a esos principios de realidad y solidez ¿no? entonces en ese debate en el debate pues surgen digamos algunos formatos digamos la guía nos propone más o menos dos formatos que es como la manera en que se dan eso se da un debate entonces digamos tenemos el formato que propone Karl Popper ¿sí? que es precisamente se nombra de esa manera por en honor a un filósofo y Karl Popper fue un filósofo muy importante dentro de las discusiones filosóficas de las de la ciencia entre otras cosas ¿sí? esta forma de generar el debate consiste entre proponer dos puntos de partida entonces por un lado están las personas que afirman y por otro lado están las personas que niegan les voy a decir un ejemplo entonces en el debate estilo Karl Popper se va a debatir la idea de la seguridad perdón no pongamos le voy a poner un tema más polémico del debate del labor entonces por un lado están aquellas personas que defienden el labor ¿cierto? y por otro lado están las personas que están en contra del labor entonces a través de esta estrategia que se llama debate Karl Popper busca es contraponer ¿sí? los argumentos que haya un intercambio ¿sí? para poder digamos llegar a un a un a unas conclusiones claras y concretas donde se busca que hayan muchos elementos para argumentar y llegar a una conclusión ¿cierto? ¿sí? en el debate no es solamente una legadera y ya donde el debate tiene que llegar a un fin ¿sí? y pues en esos debates en el tipo de debate Karl Popper se recogen por ejemplo pruebas para sustentar a través de estadísticas de citas de libros de pruebas científicas y de cualquier otro elemento que puedan ayudar a establecer una posición verdadera ¿no? digamos que en el formato como lo dice se dan a través de unas rondas de discusión ¿no? digamos que hay una ronda los que lo defienden una ronda para los que van en contra y hay una ronda de preguntas para los los que están pues debatiendo ¿no? la otra forma la propone se llama debate Lincoln Douglas que dice que es uno de los debates más populares es una de las formas más populares y digamos que está basado en como en el momento histórico en que Abraham Lincoln y Stephen Douglas se estaban peleando la presidencia ¿no? en Estados Unidos en sus principios en que este país se estaba constituyendo ya como un bueno como una república ¿no? o bueno en su forma política de conformación ¿sí? entonces ¿en qué consistía? en este en este debate ya no es un grupo porque puede ser uno o dos perdón dos o más sino simplemente son solo dos personas que discuten en en torno a un tema social que implica valores valores morales principios morales bueno valores principios morales entre otros aspectos de la vida de las personas de la vida política y ciudadana de las personas ¿no? digamos que en esta en este tipo de discusión los obradores no requieren de datos como estadísticos o cifras o otros que de pronto ayuden a sustentar y a exponer las ideas sino más bien se valen de esos argumentos lógicos para llegar a una conclusión ¿cierto? digamos que en este en esta forma el debate tiene tiene en esta forma de tener este tipo de debate propone siete etapas ¿sí? entonces inicia ¿con qué? con el discurso del orador A ¿sí? luego viene una pregunta cruzada al orador A ¿cierto? luego viene el discurso del orador B luego viene una pregunta al orador B luego viene un contraargumento del orador A luego un contraargumento del orador B y luego se cierra el debate por parte del orador A ¿cierto? es decir que si ven que da ahí un orden para poder hacer el debate en este caso si nosotros hacemos un debate a través de esta plataforma lo más probable es que alcen la mano eso sería una de las formas en que podrían de pronto como manifestar para hacer el debate bueno entonces dice nos dan unos pasos unas reglas para realizarlo y unas para tener en cuenta ¿cierto? que es el tema que tiene nuestra cartilla por ejemplo en el caso dice ¿qué pasos a seguir durante la realización de un debate? esto es tanto para el debate Karl Popper como el de Lincoln Douglas ¿sí? pasos a seguir primero hay que definir un tema o un problema sobre el cual se desea debatir se deben organizar se debe generar una organización de equipos de trabajo ¿no? o sea hay que generar una organización para realizar el debate se debe preparar la participación del debate o sea tenemos que tener claro cómo se va a participar tenemos que construir unas hipótesis y digamos que las personas que van a exponer deben tener unas tesis ya planteadas o sea sus argumentos ya deben estar construidos para poder plantear o exponer esos temas luego ya después de tener todos los elementos yo entro ya a generar y desarrollar el debate ¿cierto? y pues en algunos casos el moderador ayuda a recoger esos elementos importantes recoge de los interlocutores y alimenta el debate para poder seguir generando esa discusión para poder llegar a una conclusión ¿cuáles son las reglas para realizarlo? bueno primero digamos que las personas que van a entrar a debatir deben conocer plenamente el tema que se va a trabajar ¿sí? y el moderador ¿sí? o sea está quienes debaten y está el moderador pero el moderador debe tener en cuenta primero poner en consideración por ejemplo el objetivo del tema o sea que yo no puedo simplemente alguien está poniendo bueno alguien está jugando por aquí Luz Angélica bueno para poder Luz Angélica yo quiero mirar acá un momentico Luz Angélica Luz Angélica ay sí qué pena es que el niño me está moviendo la pantalla profe qué pena tranquila bueno para poder digamos que el moderador tiene que tener unos elementos importantes y el moderador debe poner en consideración cuál es el objetivo del tema o sea no se puede llegar a discutir cualquier cosa ¿no? el moderador tiene que ser inteligente el propósito de debatir este tema es tal segundo el moderador debe anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso esto quiere decir que el moderador va a especificar cuál es el contexto en el que nosotros vamos a hablar para poder tratar el tema segundo hay que describir la actividad va a decir bueno el debate va a funcionar de la siguiente manera va a ser así y va a ser va a hablar primero de este va a hablar segundo de este va a haber una ronda de preguntas luego yo recojo luego nuevamente hacemos otra ronda igual y luego hacemos unas conclusiones si es necesario entramos nuevamente a debate y bueno y así sigue y además de eso el moderador es el quien hace y formula la primera pregunta y comienza a dar la palabra pues en ese orden aleator reglas para tener en cuenta en el debate como todo hay que tener reglas ¿cierto? y esto es muy importante porque es que esto nos sirve mucho nosotros para poder hablar en espacios públicos yo no sé si ustedes todos y todas participan en juntas de acción comunal o espacios organizacionales si ustedes lo han vivido ustedes se darán cuenta que hay personas que se sientan en la palabra y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y pues hay veces hasta muchas veces terminan hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que se estaba hablando o debatiendo ¿sí? entonces las reglas son importantísimas mencionar porque si no no como vamos a tener a generar un acto comunicativo más asertivo si el debate es una posibilidad y nos debe servir como posibilidad ¿sí? entonces dentro de esas reglas que se pueden considerar que yo digo que pueden se pueden transformar y se pueden quitar y poner algunas reglas es por ejemplo ser breve y concreto al hablar o sea que yo no tengo que recurrir a un montón de elementos para poder explicar que es una rueda ¿sí? si yo no voy a hablar que es un o un libro o cualquier cosa tengo que extenderme tanto para poder hablar de un vídeo no yo hablo directamente del libro del tema que te hay que hablar hay que ser concreto y tengo que utilizar tengo que controlar también el tiempo porque pues la idea o sea ganar un debate no es quien más hable ¿sí? o quien más tiempo se sienta en la palabra no es quien más desde un argumento sólido logra dar una posición ¿cierto? el otro elemento importante es que yo debo ser tolerante y respetuoso sobre las diferencias ¿sí? a nosotros nos han enseñado culturalmente a destruir o a abuchear a la persona que no habla bien que se equivoca ¿sí? que dice algo de pronto que nos lo dijo con la sapiencia que puede decir ¿sí? a nosotros nos enseñaron a ser muy violentos con las personas cuando estamos en un proceso de debate ¿sí? a no un debate se parte de argumentos no el que más grite no el que más ofenda y cuando y cuando yo veo un argumento que no del cual yo no estoy de acuerdo yo no puedo comerme a gritar ni a expresarme mal contra el otro porque hay que ser tolerante con con el con el que no es como yo con el opuesto ¿no? lo otro es no subestimar al otro ¿sí? o sea yo sé que si el que está debatiendo los otros tienen la misma capacidad para debatir el tema que es lo que yo les digo a todos y todas ¿sí? que es precisamente que cuando yo los invito a hablar no se sientan minimizados porque de pronto lo que vayan a decir no lo vayan a decir perfectamente no a mí no me importa si lo dicen con las palabras técnicas a mí lo que me interesa es que ustedes expresen lo que sienten y lo que piensan de las cosas que aprenden que lo comuniquen ¿sí? si yo no comunico lo que sé el conocimiento no se comparte por lo tanto el acto de comunicación es importante yo no lo subestimo a todos todos tienen todos y todas tienen una capacidad preciosa para hablar y para manifestar lo que piensan de la forma que piensan y sienten ahí está dice que no hablar es en exceso para así dejar interferir a los demás evitando la tendencia al monólogo a la monotonía no burlarse de la intervención de nadie eso ya hablamos del respeto evitar los gritos para callar al interlocutor vuelvo a decir el que más grita no es el que tiene la razón ni el que tiene la palabra el que más grita es un acto de la desesperación de la falta de autocontrol ¿sí? y pues de obviamente la puede ser también de la frustración ustedes pueden sentarse a ver un debate político en el senado o en el congreso de la república y usted ve que esta gente también se sale de los chinos y precisamente es porque no tienen digamos la capacidad es para debatir un tema y uno se da cuenta también en los debates políticos cuando uno se siente a escuchar qué es lo que están diciendo uno también se da cuenta cuántas pendejadas lo están diciendo ¿sí? y es por eso que la ciudadanía del común cree de pronto que no tienen la capacidad del entendimiento sobre esas discusiones que se dan en esos establecimientos como el senado y el congreso por el contrario las personas sí pueden entender eso o sea ahí es donde dice que no hay que subestimarse ¿sí? tienen la capacidad de entenderlo arriesguen a escuchar yo sé que a veces puede ser muy aburrido y tonto y eso a veces suena pero lecen en la oportunidad de conocer otras cosas y verá que entenderán que el debate es un elemento importante lo otro es que hay que hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica ¿sí? o sea cuando yo hablo y debato una idea es lógico que yo voy a estar expuesto a que me critiquen lo que yo pienso pero ahí está la inteligencia de tener digamos de saber cómo yo voy a exponer mi idea para posicionarla ¿no? otra regla es como acompañar las críticas con propuestas ¿sí? o sea si yo solo me quedo en la crítica sobre una qué ¿sí? y los colombianos somos expertos en quejarnos ¿sí? somos expertos en quejarnos pocos somos muy propositores o que buscamos que que ya no la queja no llegue de la queja sino más bien si yo estoy en contra de algo pues no solamente llego sino también propongo algo novedoso para poder transformar si yo solo me quedo en la queja nos quedamos en las discusiones atrasadas la idea es que a través del debate de un debate que está acompañado de un pensamiento crítico vaya al lado de cosas nuevas como propuestas otra regla es oír atentamente al interlocutor para responder de una forma adecuada o sea si yo no tengo una una o sea si yo no tengo una atención más como aceptada más presente si más respetuosa más atenta pues simplemente lo que voy es es a ignorar las discusiones la idea es que yo sea un oyente activo de esos temas y para proponer si porque por algo también estoy participando y finalmente dice articular correctamente los sonidos empleando un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje o sea la idea es que las personas a través del debate entiendan cuando yo estoy preguntándome algo cuando yo estoy exclamando algo con emocionalidad cuando yo estoy intentando acentuar la posición a través de algunas palabras que sean específicas necesito mencionarlas tener pausas para que las personas se entiendan de dónde a dónde estaba una idea entre otras cosas esos elementos del discurso son importantes para poder digamos que este acto comunicativo como el debate pues sea muy eficiente ¿sí? entonces yo vamos a hacer ya son las nueve de la noche si digamos que llegamos hasta el punto vamos a hacer un pequeñito ejercicio yo quiero que participen algunos pero para hacer este ejercicio yo voy a ser el moderador y vamos a debatir una pregunta ¿sí? la pregunta es es esta Frankenstein es humano o no es humano ¿cierto? esa sería la pregunta ¿si la entendieron? a ver quiero que me confirmen ¿si entendieron cuál era la pregunta para nuestro ejercicio del debate? sí señor sí listo voy a repetir la pregunta es Frankenstein es humano o no es humano ¿listo? esa sería la pregunta inicial que nosotros partiríamos para generar un debate bueno ahora yo sé yo sé que cada uno y cada una tiene unas ideas de Frankenstein ¿cierto? a ver alguien quien me hable de quién es Frankenstein comencemos como a indagar un poco para poner en contexto nuestro debate ¿quién es Frankenstein? profe él fue un personaje de ficción que apareció por primera vez en una novela sí sí exacto pero ¿cómo es? ¿quién es ese personaje? pues es un personaje que él fue creado ¿no profe? fue creado ah bueno ¿qué otra particularidad tiene Frankenstein? fue creado es un personaje de la novela ¿sí? a ver ¿quién ha visto películas de Frankenstein? a ver ¿cómo era ese personaje en esas películas? ¿qué nos cuentan las películas también? a ver ¿quién nos dice? pues hasta donde yo pues tengo entendido Frankenstein fue un personaje no fue creado porque sí fue un humano ¿sí? y más o menos lo entiendo es que él murió murió y lo 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 transformaron para o sea por medio de de máquina para para que rinvieron ¿sí? a ver a ver a ver a ver bueno acá en el chat María Yolanda nos escribe para mí no es como una historia de películas bueno ok ok listo ¿quién más quiere compartir bueno qué piensa de 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 aquí en Frankenstein como es ya sabemos que fue un personaje creado y eso ¿no? profe dice que fue un joven suizo que fue estudiante de medicina o seleccionado por conocer los secretos del cielo y de la tierra bueno ahí estás hablando de Víctor ¿cierto? o sea si es verdad la novela se llama Frankenstein pero dentro de la novela aparecen dos personajes fundamentales está Víctor que es el científico que crea al monstruo Frankenstein o sea uno nombra a Víctor para referirse al creador y uno nombra a Frankenstein para referirse al monstruo ¿no? porque así es que lo mencionan un monstruo ¿cierto? volvamos a la pregunta inicial Frankenstein es humano o no es humano a ver también puedo utilizar el discurso del chat Frankenstein no es no es humano es un monstruo creado no es humano no es humano a ver ¿quién dice que sí es humano? es un monstruo creado por el hombre o sea no es humano claro listo listo esa es una postura ¿no? vamos porque ese es el sentido del debate ya o sea ya tenemos dos posturas ¿sí ve? allá hay unas personas que dicen que Frankenstein el monstruo Frankenstein no es humano para nada ¿cierto? ahora quiero saber el argumento de alguien que diga no si Frankenstein es humano a ver ¿quién es capaz? a ver ¿quién se arriesga? ¿quién nos quiere contar o opinar de que Frankenstein quiere? ¿quién quiere ponerse a favor del monstruo de Frankenstein para defendernos? a ver ¿quién de los de los compañeros y compañeras que están acá en esta sesión nos dice recuerden que pueden utilizar el chat de WhatsApp profe pues acá dice que él no era un monstruo que fue el creador de Víctor el que su merced dice que su nombre fue Joan Coran dice ahí y pasó a la historia en 1733 claro ¿ustedes han visto películas de Frankenstein o se han leído algo de Frankenstein? los veo muy tímidos los veo muy tímidos tenemos 22 estudiantes y los veo muy tímidos bueno para alimentar esta bella y hermosa discusión sobre si Frankenstein en su mano no pues yo veo que la mayoría dice no pues esto está como sospechoso en el fondo pues la historia si habla de Víctor Frankenstein ese es el nombre completo del personaje principal Víctor Frankenstein era una persona muy educada pudiente si lo mismo era una persona supremamente curiosa por la ciencia y por intentar descubrir qué era lo que daba la vida o sea de dónde provenía qué es lo que da la vida qué es lo que hace que los sujetos de las cosas tengan la vida entonces digamos que el libro lo escribe Mary Shelley pues con un propósito de poder escribir una novela a través de un juego que ella hizo con sus amigos nadie quiso jugar esto la única que hizo el libro se decidió escribir y pues terminó fue en esta obra de creación que es la novela de Frankenstein de Mary Shelley bueno entonces en todo el libro lo que pasa es que si Víctor se centra en los estudios logra comenzar a hacer algunos experimentos de los cuales él comienza a identificar que hay unas formas donde él puede generar vida y llega a tal punto del desquicio del interés o sea de dejarse llevar por todas esas cosas es que él comienza a robarse cuerpos humanos de los cementerios y a quitarles partes y llevarlos al laboratorio y comienza a la construir pues el monstruo ¿no? un monstruo y pues resulta que llega y le da vida entonces cuando él ve que le dio vida pues se despierta a Frankenstein o sea ya vio ahí de forma práctica por eso el nombre Víctor y Frankenstein cuando Víctor vio que se levantó el monstruo pues obviamente se espantó se dio cuenta de que fue lo que hizo de un hijo de madre ¿no? como así de le de vida a un monstruo a otro ser extraño y pues obviamente Frankenstein se fue del lugar entonces en toda la novela pues en toda la novela pues la misión de Víctor es destruir a Frankenstein ¿sí? toda la novela es una novela preciosísima lo que pasa es que cuando uno lee la novela se estrella con algo que me parece maravillosísimo que yo a mí también me gusta ver muchas películas me gusta mucho la ciencia ficción y vi muchas películas desde niños dibujos animados de Frankenstein siempre me pintaban un hombre verde grande cosido con tornillos en el cuello ¿sí? como Herman Monster ¿cierto? como esos personajes de las series donde este personaje pues tuvo mucha vida ¿no? es precioso me parece lo que pasa es que a nosotros siempre nos lo pintaron como un monstruo entonces por eso debató la pregunta venga ¿será que Frankenstein es el monstruo que quedó Víctor de su mano o no? para poder darnos respuesta a eso yo les voy a leer dos fragmentos de la novela de Marichelle y Frankenstein para darnos cuenta ese suceso ¿cierto? el primer fragmento que yo les voy a leer para este debate es en el momento en que Víctor después de de estar tanto tiempo o sea traumado de no saber qué hacer en el sentido de bueno ¿yo qué hago? cree ese bicho no sé qué hacer tengo que destruirlo pero algo lo llamaba ¿sí? entonces él hace un retiro con su familia se va como a unas montañas campestes y decía es dejar a la familia ahí y se aleja y se va a una montaña lejana y a caminar y a caminar y él sentía que él tenía que llegar allá y cuando llega a ese punto a ese momento a esa lejanía ¿sí? a ese paisaje tan desolado y tan tenebroso encuentra que ahí estaba Francis entonces claro él se pone en posición de batalla y se supone que el monstruo llega y se detiene y le dice espérese un momentico espérese un momentico antes de usted querer hacer algo lo que sea yo quiero que usted y yo hablemos ¿sí? le dice el Franky Senaví le dice bueno lo que yo quiero saber es que yo quiero que usted sepa es todo lo que me aconteció a mí desde el primer momento en que usted me dio vida y yo me fui del castillo y ahí inicia esto que les voy a leer dice así recuerdo con gran dificultad el primer periodo de mi existencia todos los sucesos se me aparecen confusos e indistintos una extraña multitud de sensaciones se apoderaron de mí y empecé a ver sentir oír oler todo a la vez tardé mucho tiempo en aprender a distinguir las características de cada sentido recuerdo que poco a poco una luminosidad cada vez más fuerte oprimía mis nervios y tuve que cerrar los ojos me sumergí entonces en la oscuridad y eso me turbó pero apenas se había notado esto cuando descubrí que al abrir los ojos la luz me volvía a iluminar comencé a andar y creo que bajé unas escaleras pero de pronto sentí un enorme cambio ahí está explicando cuando se bajó y despertó del castillo y bajó hasta el momento me había rodeado cuerpos opacos y oscuros insensibles a mi tacto o a mi vista pero ahora descubrí que podía moverme con entera libertad que no había obstáculos que no pudieran evitar o vencer la luz se me hacía más y más intolerable el calor me incomodaba de sobremanera así que caminé buscando un lugar sombreado llegué hasta el bosque de de Ingolstam donde me tumbé a descansar cerca de un riachuelo hasta que el hambre y la sed me atormentaron y desperté del sopor en que había caído comí algunas vallas que encontré en los árboles y esparcidas por el suelo calmé mi sed en el riachuelo y me volví a dormir era de noche cuando desperté sentía frío y un miedo indistintivo de hallarme tan solo antes de abandonar su habitación como tuviera frío me había tapado con algunas prendas que eran insuficientes para protegerme de la humedad de la noche era una pobre criatura indefensa y desgraciada que ni sabía ni entendía nada lleno de dolor me senté y comencé a llorar poco después una tenue luz iluminó el cielo dándome una sensación de bienestar me levanté y vi emerger una brillante esfera entre los árboles la observé admirado me movía con lentitud pero su luz alumbraba lo que había alrededor y volví a salir en busca de vallas aún tenía frío cuando debajo de un árbol encontré una enorme capa con la que me cubrí y me senté de nuevo no tenía ninguna idea clara todo era confuso era sensible a la luz al hambre a la sed a la oscuridad me llegaban incontables sonidos y múltiples olores lo único que distinguía con claridad era la brillante luna en la que fijé mis ojos con agrado sucedieron varios cambios de días y noches y la esfera nocturna había menguado considerablemente cuando empecé a distinguir mis sensaciones una de la otra paulatí madamente comencé a percibir con claridad el cristalino arroyo que me proporcionaba agua y los árboles que me protegían con su follaje me sentí muy contento cuando por primera vez descubrí que el armonioso sonido que con frecuencia me regalaban mis oídos procedía de las gargantas de los pequeños animalitos alados que a menudo me habían interceptado la luz empecé también a observar con mayor precisión las formas que me rodeaban y apercibí los límites de la brillante bóveda de luz que se extendía sobre mí al vez intentaba imitar el agravado electrino de los pájaros pero no podía otras quería expresar mis sentimientos que ni a mi modo pero los rudos y extraños ruidos que producía me hacían enmudecer de susto ¿sí? ¿sí? entonces ahí vimos que Frankisten tuvo que pasar como una persona cuando aprende a caminar a ver a sentir el mundo ¿no? más adelante digamos que Frankisten pasa de ahí llega hasta una entrada de un pueblo lo sacan ahí porque se asustan con el monstruo y él se da cuenta que es feo que es un monstruo y que nadie lo acepta ¿sí? y comenzarse las dificultades de lo que él es entonces llega y así llega hasta un lugar donde él se refugia como debajo de un cobertizo en una casa y ese cobertizo está como muy desechado entonces él se siente allí pero ahí se da cuenta que ahí vive una familia y él comienza a vivir una época de aprendizaje porque esa rejilla donde podía haber los integrantes de esa familia fue lo que le permitió poder aprender y acceder al mundo allí aprendió a hablar aprendió el lenguaje aprendió a leer aprendió que el mundo era más allá de lo que él creía ¿cierto? y él en medio de compensación porque pues de estar ahí pues la familia no sabía pero ellos suponían que había como un animal abajo él dejaba madera a la entrada de la de la casa de estas personas y la gente creía que era un ser mágico que les dejaba madera entonces un día de esos Franky se salió como siempre a recoger vallas y madera para sus protectores como le menciona en el libro y él se da cuenta que encuentra en el bosque una un bueno un zurrón que es como una especie de maleta cierta de morral que contenía tres libros esos tres libros que son mencionados en la novela de Franky son libros que sí existen pero lo que quiero es contarles es de pronto que como Franky ya sabía leer y escribir él entró en un debate ¿sí? en una batimía y les voy a leer ese pedazo cuando entró al cobertizo y se sentó a leer uno a uno los libros estamos hablando de que en la primera parte que cuando despertó Franky se sentó lo que vivió abandonado a la intemperie sufrió no sabía qué sé qué era cómo ser cómo sentir tuvo hambre tuvo sed se puso a llorar ¿cierto? y en este capítulo cuando comienza a leer dice así recordemos la pregunta Franky ¿es humano o no es humano? dice así en el curso de mi lectura iba efectuando numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste situación encontraba muchos puntos en común y a la vez curiosamente distintos entre mí mismo y los personajes acerca de los cuales leía y de cuyas conversaciones era observador los compartía y en parte comprendía pero aún tenía en mente la mente demasiado poco formada ni dependía de nadie ni estaba vinculado a nadie la senda de mi patria estaba abierta nadie me lloraría mi aspecto era nauseabundo mi estatura gigantesca ¿qué significaba esto? ¿quién era yo? ¿qué era? ¿de dónde venía? ¿cuál era mi destino? constantemente me hacía estas preguntas a las que no hallaba respuesta el volumen el volumen de las vidas paralelas de Plutarco que es uno de los libros narraba la vida de los primeros fundadores de las antiguas repúblicas de Grecia y Roma y me produjo un efecto muy distinto desde Wetter de éste aprendí lo que era el abatimiento y la tristeza pero Plutarco me enseñó a elevar el pensamiento y a sacarlo de la reducida esfera de mis tradiciones personales a admirar y a querer a los héroes de la antigüedad mucho de lo que leía rebastaba mi experiencia y mi comprensión tenía un conocimiento muy confuso acerca de lo que eran los imperios los grandes territorios los ríos majestuosos la inmensidad del mar pero respecto a las ciudades grandes y agrupaciones humanas lo ignoraba absolutamente todo la casa de mis protectores había sido la única escuela donde pude estudiar la naturaleza humana pero este libro me abrió horizontes desconocidos y mayores campos de acción por el súper de nombres dedicados a gobernar a aniquilar a sus semejantes sentí que se reafirmaba en mí una tremenda admiración por la virtud y un inmenso odio por el crimen en la medida en que entendía el alcance de estos términos en el que él entonces se refería tan solo al placer y al dolor influido por esos sentimientos fui después aprendiendo a admirar a los estadistas pacíficos a Numa Solón a Licurgo más que a Rómulo y Teseo la vida la vida patriarcal de mis protectores colaboraba a que estos sentimientos arraigaban en mí quizás de haber venido mi presentación a la humanidad de la mano de un joven soldado ávido de batallas y gloria mi manera fuera ahora otra dice así pero el paraíso perdido despertó en mí emociones distintas mucho más profundas o sea está leyendo el tercer libro lo leí al igual que los libros anteriores que había encontrado como si fueran una historia real como vio en mí todos los sentimientos de asombro y respeto que la figura de un dios omnipotente guerreando con criaturas es capaz de suscitar me impresionaba la coincidencia de las distintas situaciones con la mía y a menudo me identificaba con ellas como Adán me habían creado sin ninguna aparente relación con otro ser humano aunque en todo lo demás su situación era muy distinta a la mía dios lo había hecho una criatura perfecta feliz y confiada protegida por el cariño especial de su creador podía conversar con seres de esencia superior a la suya y de ellos adquirí con mayor saber pero yo me encontraba desdichado solo y desamparado con frecuencia pensaba en Satanás como el ser que mejor se adecuaba a mi situación pues como en él la dicha de mis protectores a menudo despertaba en mí amargos sentimientos de envidia otro hecho reforzó y afanció estos sentimientos poco después de llegar al cobertizo encontré algunos papeles en el bolsillo del gabán que había cogido de tu laboratorio o sea ya ahí está hablando vuelve y se sitúa en discusión con Victor en principio los había ignorado pero ahora ya que podía descifrar los carácteres en los cuales se llaman escritos empecé a leerlos con presteza era tu diario de los cuatro meses que precedieron a mi creación en él describías con minuciosidad todos los pasos que dabas en el desarrollo de tu trabajo e insertabas incidentes de tu vida cotidiana sin duda recuerdas estos papeles aquí los tienes en ellos se encontraba todo lo referente a mi nefasta creación y revelan con precisión toda la serie de repugnantes circunstancias que la hicieron posible dan una detallada descripción de mi odiosa y repulsiva persona en términos que revelan tu propio horror y que convirtieron el mío en algo inolvidable enfermada en la medida en que iba leyendo odioso el día en que recibí la vida exclamé desesperado maldito creador ¿por qué creaste un monstruo tan horripilante del cual incluso tú te apartaste asquiado Dios en su misericordia creó al hombre hermoso y fascinante a su imagen y semejanza pero mi aspecto es una abominable imitación del tuyo más desagradable todavía gracias a esta semejanza a esta semejanza Satanás tenía al menos compañeros otros demonios que lo admiraban y lo animaban pero yo estoy solo y todos me desprecian listo esa es como el apartado que quiero si en medio de esas posiciones que nos plantea lo que expresa Frankisten cuando estaba con Víctor cierto en el primer parte de cómo fue que bajó cómo fue todo lo que sufrió cuando salió cuando tuvo vida y segundo cuando encontró esos libros y comenzó a leer y se dio cuenta que le había se había llevado el gabán o el abrigo de Víctor y donde él había había encontrado el diario de la creación del monstruo o sea el diario que recogió donde los el paso a paso donde donde fue construido el Frankisten el monstruo pues nos dicen muchos elementos para poder saber qué posición tienen ustedes si el monstruo Frankisten es humano o no si entonces vamos a unas palabras y vamos a terminar la sesión listo para poder generar nuestro debate quiero escuchar por lo menos una o dos personas que nos cuenten su argumento respecto a si es o no es el monstruo Frankisten un ser humano a ver quién se arriesga a contarlo ya para finalizar la sesión del día de hoy a ver quién quiere tener la palabra a ver a ver cuántas personas ya se están retirando a ver quién se anima ya para terminar nuestra sesión del día de hoy a ver quiénes era un monstruo y no era humano porque fue creado por por Víctor entonces tenía vida todo pero no era humano no era humano entonces cuál sería la pregunta qué nos hace humanos es una muy buena pregunta bueno Luz Castillo nos dice no era humano María nos dice sí era humano cierto interesante interesante a ver quién quién nos quiere aportar también un argumento de esa contraposición y tampoco era humano porque no tenía papá ni mamá fue una creación ah o sea necesitaba bueno eso es un buen punto buen punto sí no tenía papá y mamá pues de pronto sí tenía un creador ¿no? un creador puede ser puede ser que él no era humano fue una ilustración bueno ok ok puede que el creador se pueda considerar como pues padre o madre ¿cierto? de este personaje a ver porque no era humano él fue creado fue creado o sea nosotros como fuimos creados no somos humanos ¿cierto? es interesante en eso funciona el debate ¿sí me entienden? a través de ese diálogo de esa discusión dice mire María y se lo crearon para ser humano ¿sí? interesante son varias posturas y es es que la idea la idea del debate es que nos sirva precisamente esto era como no llegará a un punto dime dime ¿qué quiere contarnos? cuéntame tienes el micrófono para ti a ver te escuchamos luz angélica profe para mí pues sí fue un humano ¿por qué? porque tenía sentimientos porque sentía el desprecio de los demás sentía el desprecio de los demás ¿sí? mira que los animales también tienen sentimientos ¿sabían? y los animales no son humanos ¿sí? ahí está el debate o sea yo les estoy debatiendo y ahí vamos encontrando la respuesta bueno pero sí hay una respuesta en el fondo sí hay una respuesta es interesante bueno lo vamos a dejar ahí para responderles a todos y todas si el monstruo en francisco es humano o no yo les quiero decir algo y es lo siguiente cuando yo entré a estudiar para ser profe yo recuerdo muy bien esto es una 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 anécdota muy preciosa ¿sí? a mí siempre me ha gustado pues el estudiar ¿no? siempre ha sido algo que me acompaña también me libera me permite entender muchas cosas del mundo me genera creatividad entonces una vez yo estaba en una de las primeras clases en los primeros semestres era una clase que se llamaba comunicación lenguaje y a nosotros nos enseñaban unos unos referentes teóricos que explicaban pues procesos de procesos vitales de los seres humanos ¿cierto? entre esos estaba un autor que para nosotros los educadores es pero uno de los importantísimos que nos ayudan a explicar cómo se producen o cómo se generan los procesos de aprendizaje en las personas y se llama Leif Virgoski Virgoski es un psicólogo que estudió sobre los procesos cognitivos de las personas él descubrió a los 19 años planteó una propuesta que se llama zona de desarrollo próximo y es una teoría que explica cómo las personas a través de su entorno adquieren también conocimiento y que asimismo dentro de ese entorno hay unas zonas que hacen esa transmisión cultural de las cosas ¿sí? para este personaje ¿sí? para este personaje un elemento importante de la cultura de bueno un elemento importante es la cultura porque a través de la cultura es que transmitimos nuestra lengua nuestras formas de ser de estar en el mundo nuestras creencias ¿sí? la cultura que nos transmitimos de generación en generación es algo que nos digamos nos acondiciona propiamente a la humanidad ¿sí? usted resulta que por cosas de la vida en otra clase habían a nosotros nos habían enseñado una nos dieron una discusión muy loca porque nos presentaron un como una un problema sobre el niño salvaje y nos mostraron fue como una vez que en la historia está documentado de que se encontró un niño que fue criado por lobos digamos que así como lo mítico que pasó en Roma con Rómulo y Remo que fue dos niños que fueron los primeros gobernantes de Roma y que ellos fueron criados por una loba en el caso en Europa un psicólogo lo que intentó fue en su teoría y en su necesidad de poder decir yo puedo sanar a esta niña que es salvaje ¿sí? pues él se llevó la niña y pues intentó enseñarle a leer escribir le intentó enseñar a comer le intentó ponerse esa ropa zapatos correcto algo así como Tarzán como dice nuestra compañera María Yolanda por el chat ¿sí? y llega la profesora y nos plantea eso y nos dice vengan ustedes ¿qué creen? ¿será que ese niño salvaje es humano o no? ¿sí? entonces claro yo entro en esa clase cuando estaban unas compañeras exponiendo el tema de Lady Ghost yo me voy como con la picardía de traer a ellas en colación la pregunta del niño salvaje y contrastarlo con la teoría ¿sí? entonces yo llegué y les me permitieron hablar entonces yo alcé la mano como todo ejercicio de debate y les dije a las compañeras venga según la teoría de Bigosky que nos dice todo lo que ustedes nos contaron según eso que ustedes dicen entonces el niño salvaje que nos presentaron en tal clase es humano o no es precisamente una referencia para poder responder una pregunta que nos hicimos del debate y pues las compañeras salieron con pues normal con pues con cosas muy muy poca bueno normal de los estudiantes al dejarnos ganar del conocimiento al solo leer y no pensar y no reflexionar pues nuestra profesora se puso brava porque terminaron diciendo que cosas que no eran ¿sí? ustedes me ponen a mí a responder pues porque precisamente cuando yo me di cuenta de estas cosas me di mucha risa el aprender y el descubrimiento por el aprendizaje te genera también emociones y por eso son importantes dentro de nuestro aprendizaje la alegría y otras cosas que uno vive en el saber entonces cuando me ponen a hablar a mí yo les dije que efectivamente ese niño a pesar de que tenía forma de humano no era humano ¿por qué? porque lo que nos hace humanos es la adquisición de la cultura ¿sí? entonces si yo me comparo fue a que sí Frankenstein estuvo hecho de pedazos de pedazos de otros humanos una persona le dio vida hubo un creador que le dio la posibilidad así en medio del horror en medio de lo horrible le dio la vida sin embargo Frankenstein adquirió cultura y tuvo conocimiento tuvo razón desarrolló razón que cosa que no pudo desarrollar el niño el niño salvaje ¿sí? entonces digamos que en este debate yo necesito para poder llegar a la verdad o para poder llegar a tener una postura concreta necesito reunir información para poder tener una posición en el mundo una posición que se vuelve racional una posición que se vuelve sorprendente una posición que se vuelve también interesante pues porque de pronto va en contraposición de lo que nosotros creemos ¿sí? sobre todo de pronto para las personas que dijeron no porque es que lo creo está hecho de pedazos es un monstruo es algo horrible pero entonces ¿será que los humanos no tenemos también esas cosas ¿no? claro las tenemos y al contrario lo que nos plantea Marichelle con ese personaje es precisamente eso es que somos tan humanos que hasta eso horrible hace parte de nosotros ¿sí? bueno en eso queda el debate a todos y todas espero que les haya gustado la clase que ya han aprendido todo lo que más puedan recuerden en la guía número 11 y 12 si algo pues soliciten al profesor Carlos a las personas de pronto si tienen algunas inquietudes nos duven en escribir apóyese también a las personas que estamos acá para ustedes y pues bueno todos y todas que tengan una excelente noche que descansen y pues ahí estamos atentos para seguir al servicio de ustedes como profesor que tengan muy buena noche buena noche gracias profesor feliz noche muy buenas noches gracias profesor buena la clase gracias profesor buenas noches feliz noche profesor con mucho amor con mucho gusto compañero bueno voy a detener acá y con la grabación gracias a todos